Proteger IPS, protección y seguridad para usted. Buenas tardes, cordial saludo amigos Proteger. Mi nombre es Ernesto Jaramillo, médico especialista en seguridad y salud en el trabajo. Les voy a hablar un poco sobre la inclusión laboral a personas con discapacidad. ¿Qué es la inclusión laboral? La ley estatutaria 16-18 del 2013 define discapacidad como aquella persona que presenta carencias motrices, sensoriales, intelectuales y que aunado a las barreras de la vida diaria no permite que ésta pueda interactuar, no pueda ejercer su derecho al trabajo. Y la palabra inclusión hace referencia a todo el proceso que permite que estas personas puedan adquirir un hábito saludable y puedan adquirir el derecho a laborar independiente de sus discapacidades. Entonces aquí empezamos a entender qué es la inclusión, qué es una discapacidad. Las discapacidades hay de varios tipos. Tenemos la discapacidad motriz, que esta hace referencia a la falta de alguna extremidad o la imposibilidad del trabajador por sí solo para poderse desplazar de un sitio a otro. La discapacidad intelectual hace referencia a la parte del conocimiento, ¿cierto?, al intelecto. La discapacidad sensitiva hace referencia a las deficiencias ya sean visuales, problemas visuales o problemas auditivos. Y la discapacidad mixta que puede ser cualquiera de las anteriores. En cuanto a la parte de inclusión laboral es importante entender qué no es inclusión laboral a personas con discapacidad. Entonces, ¿qué no es una inclusión laboral a personas con discapacidad? El que se contrate a una persona con discapacidad y se le pague menos sueldo del que debería adquirir una persona que no tiene discapacidad. El pensar que una persona con discapacidad es un enfermo. El pensar que se le está haciendo un favor a la persona con discapacidad por contratarla. Y el hecho de también apadrinar trabajadores con discapacidad y no permitir que estos cumplan el manual de funciones, como lo hacen los demás trabajadores. ¿Qué se puede hacer en cuanto a la inclusión de las personas con discapacidad? Pues, por parte de las empresas se pueden realizar políticas, ajustes a la parte de la infraestructura para facilitarles la movilidad y disminuir las barreras que se presentan. Y las políticas que son las encargadas de facilitar el ingreso de estas personas a laborar en nuestra empresa. Cuando la persona con discapacidad quiere incluirse en el campo laboral, es importante definir una serie de procedimientos para lograr que esto llegue a su fin de la mejor forma posible. ¿Qué se puede hacer? Un examen, los exámenes adecuados, una investigación del puesto de trabajo, mirar las habilidades que tiene el trabajador, hacer un seguimiento al trabajador para verificar que sí pueda cumplir la tarea y la pueda desarrollar de una manera adecuada. Y, pues, también importante sobre los tipos de contrataciones que se le hace a las personas con discapacidad. Ellos deben tener o se establece en la ley una serie de tipos de contratación, como puede ser a término indefinido, contrato fijo, teletrabajo, o también la contratación que se realiza por prácticas como prácticas estudiantiles o prácticas de aprendiz. Entre los beneficios que se encuentra o que otorga la ley a las empresas para la cuestión de la inclusión, aquellas empresas que realizan inclusión laboral a personas con discapacidad obtienen unos beneficios por parte del Estado. Entre esos beneficios están el hecho de poder reducir al 50% la contratación de aprendices, la disminución del impuesto de renta, incluso hasta en un 200%, la facilidad para otorgar préstamos, y también la facilidad para licitar y realizar contratos, ya sea con el Estado o con otras entidades, debido al servicio que prestan las empresas, permitiendo la inclusión laboral a personas que tienen la discapacidad, pero que pueden realizar la labor de una manera adecuada. Muchas gracias. Amigos y clientes de Proteger YPS, esperamos que nuestro video acerca de la inclusión laboral a personas discapacitadas desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo les haya resultado de gran utilidad tanto para ustedes como para su empresa. Los invitamos ahora a que le den like, lo compartan, y nos dejen saber todos sus comentarios, opiniones o sugerencias sobre futuros temas que les gustaría que nuestros profesionales abordaran a través de este medio. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y además síganos en todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla para que se mantengan constantemente informados y actualizados con los próximos contenidos acerca de la seguridad y la salud en el trabajo que estaremos trayendo para ustedes. Proteger YPS, protección y seguridad para su empresa.